Música Ahí está Es que hubo banda aquí los gordos bastardos En la segunda edición de Jugando con los gordos bastardos Ahora con sonido De hecho es como los gordos Estoy diciendo el título normal Excelente, así se empieza Muy bien, aquí vemos a Adrián Reviviendo gente Vamos a ver la La locura que es Adrián Bueno, una vez que reviva Porque ahorita parece que está medio pendejo Este, están jugando En nuestros quad Chino 0812 Que es el mayor Contribuyente del foro O si no es él Pues tiene el mismo nick Adrián la está cagando con los stats Parece ser También está Está jugando con nosotros Hellgaster 79 Misterio 10 Ogre O Misterio 1 0 Gre Gerard McCartney Nero 93 XZX Garo Gabo ¿Es Garo o es Gabo? Es Garo Pues es la letra de Adrián ¿Qué? Mira tú esta chida Garo MX 1308 Y Kratos Con Z Y un killer Entonces esa Vamos a ir cambiando Con las partidas Bueno Hicimos una hace poco Estuvo de la verga Entonces pues no la cosa Aquí está Adrián Curando a Kratos Killer No llegó a tiempo Lo pauneó un sniper ¿Qué chingados tiene que ser ahorita? Es Deathmatch Es Deathmatch Y lo están pauneando Ok Por eso no te cruces en el podcast De ladito Esta cosa hay que cantarle Es de carajo que este micrófono ¿Pero qué? ¿Qué es la cámara? No, más paja que el equipo Muere Voy por la torreta No, le va a disparar Muere, muere Pinche torreta Creo que si van a ganar Si Tres Dos Uno ¡Uuuh! Muy bien Adrián acaba de hacer su puta un mecha Está lleno Ahora si está lleno Mi puta idea Muerte con el Puente vamos a ver Bien Una granada de la nada Sí, a veces pegan Adrián Haciendo lo posible Por desmentir el mito De que él no apunta Oye He dicho varias veces que estoy a punto Sí Sí Ah, esto de perra Oye Tiene que vender ahora Bien Retroceda 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 Corran por allá Hijos míos Yo los protegeré Ay wey Ah, otro mecha Esa fue la gran actuación de Adrián en el mecha ¿Qué quieres? No es lo mío Y ahora se quiere vengar de él Desesperadamente Y ahora se quiere vengar de él desesperadamente Mejor I think A un wey Ya lo banearon del juego Alguien Alguien A uno del equipo contrario Bien Por douche Quien sabe que chingados hizo Pero sí El señor McCartney Disparando a los orejos Atravesándose el Adrián De la nada De la nada Casi mataron Claro Hubiera estado Ver ¿Qué es lo que tienen que hacer? Defender A ver Va bien equipo Sí Bueno ya ves lo que dicen La mejor defensa es el ataque Yo voy de aquí ¿A dónde? ¿A dónde vas? Puto Ah el exo ¿Qué quieres? No lo vi Está bien Está bien ¿Así quieres jugar? Muy bien Muy bien Revive tu compañero Revive a Garo Revive a Garo Bueno lo reviviste De nada De nada Está en guasto Si no traigo uno ¿Qué te pasa? No aparece Sí Sigan entreteniéndolo Oh creo que murió Si alguien lanzó algo Pura sandía Como un melón Oh Uy wey Pinche puto Bien ya Ya estuvo Adrián decidió morir Antes de ayudarte Así es Así soy yo Ya ven que nada más ve por una persona Ya van a ganar Esta Una más Ya ganan la partida Y el resto Nada más es de De adorno Ah suena como un meca por acá Estamos intentándolo Estamos intentándolo No lo siento Lo siento Nada más te vi morir Chiquito paciente No Ahora si no se me va a ver Nada No lo siento No lo siento No lo siento Esa partida estaba mejor Si Le están ganando Así es, me están ganando Ahí está, ahí está Ya lo vi, ya lo vi Ahí entre tú y el chino Revive ese cabrón No puedo, no, entonces ¿dónde está? ¡Tuya! ¡The roof! ¡The roof! ¡The roof is on fire! ¡Eh ya! Revive el chino No, ya fue demasiado ¡Echo hunt! Quizás alguien me arriba O quizás no Pero está abajo también No, no, ¿es Sniper? Para mejor cambio ¡Helgaster! No es lo que yo he visto No es lo que yo he visto ¡Ah, revive al señor Romero! No, ya Y tú también A ti te suda ¡Ah, ya van a ganar! Paunaje total Y ya el resto Nada más es de ¡Uuuh! Tenemos un dropout ¡Uf! ¡Ay, es que yo no seré cerrada con esta pistola! No dije eso, ¿qué teó? Él sabe, revive algo, nomás Es lo... ¡Oh! ¡Oh! ¿Por qué salió o por qué la gente se creó? Porque a Adrián le salen esas cosas, por eso lo hizo ¡Ja, ja! ¡Ah! ¡Ah! Lo sé, lo sé, Mr. Ogre está solo ¡Ya! ¡Revíbelo! ¡Revíbelo! ¡Ah! Olvídalo, ya ganaron La locura ¡No, mira! Yo no voy a estar mal esta vez Ya veremos Protege al... Protege al señor chino Sí, voy, voy Bueno, ahora sí mataste a uno Iron Man ¡Iron Man! ¡Tan! ¡Tan! ¡Tarán! ¡Tan! De nada, puto ¡Ay, uy! ¡Qué pedo! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡No, no, no! ¡Electo, electo! ¡Je, je, je, je! ¡Ah! ¡Ah, lástima! Creo que su granada lo mató ¡Je, je, je! ¡Ahí va! ¡Ese es nuestro! ¡Ese es nuestro! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ese puto! ¡Aaah! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Aaah! ¡Yo me encargo! ¡Yo me encargo! ¡Je, je, 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 je! Fue buena la intención Pero bueno, ahí va Chino Va a completar lo que... Lo que no pude terminar Lo que no pudo terminar, Adrián ¡Puya! ¡Bien! ¡Y si no, lo termino enero! ¡Je, je, je, je! ¡Modafuckers! ¡Si los daña! ¡Fucking robots! Ese es tuyo, creo ¿No? ¡Sí! ¡Bien! ¿Alguien lo mató? ¿Quién fue? ¡No sé! ¡No sé! ¡Se movió muy rápido! ¡Je, je, je va a notar de nuevo! ¡Bien! ¡Bien! ¡Ya estuvo! ¡Helgaster ya les ganó! ¡Les regano la partida! ¡Si, si! ¡Gracias! ¡Bien, buen, buen, buen! ¡Estrello! ¡Siii! ¡Si! ¡Astiii! ¡Hijo de su biche madre! Ya no lo voy a quedar yo, soy muy teto con él Este, sí Lo mejor sería que se pusiera cubierto ¡Bella! ¡Uy! ¿Puedes revivirlo? ¿Puedes revivirlo? No, no puedes Ahí viene uno Es tuyo ¡Oh! Mira, con todo eso Ahí va otra ¿Te acuerdas de mí? ¡No mames! Oigan, mínimo los otros eran dos y ganaron dos Muy bien Puro paunaje De hecho ya tienes punto nuevo ¡Cinco mil! ¡Siete mil! ¡No! ¡Casi, casi, casi! ¡No! ¡No! ¡Espera, espera, espera! ¡Espera! ¡Sigue! 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 ¡It's over 9000! ¡Booom! ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Ja, ja, ja, ja! Esperemos que no No estoy acordando No No En esta partida Está Chino 0812 Misterio 10 Gre Gerard McCartney Está manero pero se fue Está Garo MX 1308 Está SF Medino 93 Y Julio Estoy recargando Esa pinche madre como tarda Bueno Rafa interrumpió la diferencia Ya la vieron al principio No Perdimos conexión estoy seguro Oh no Suerte Un pequeño hijo Las escaleras son para putos Palabras de Rafa Para putos que si son cool Que sniper de mierda Muy bien Rafa está chocando con las paredes Como es su costumbre Ajá Como sabrán es buen jugador de juegos de peleas Pero hasta ahí llega Oye Rafa quizás te convenga voltear hacia la izquierda Esos son los malos Rúmelo Bien Es tuyo Rafa el maestro de los juegos Los shooters no son lo mío Vea los puntos Vea los puntos Vea donde dice No está rojo Sniper 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 Ah si porque aparte de estar jugando Estamos papeando Por supuesto Esto sería una partida con los dos y no Tira al cráter Tira una granada al cráter Tira una granada Ahí no está el Econ Sniper Sniper ¡Pero ya tirala! No Esto es súper ¡Pero ya! Y en efecto la definición de trompet Esto como acaba de lanzar Es un parámetro ¡Ganaron! Sin ayuda de Rafa Sin ayuda de Rafa Y así nos vamos a pasar toda la pinche partida No sé, Rafa se la pasa más en el suelo ¡Like a whore! Yo no lo dije Yo no lo dije Fue Rafa No Tú eres... Tú eres cita Todo lo que sé Todo lo que sé Todo lo que sé Todo lo que tenga foquito rojo no es tuyo ¡No mames! ¡Ya matalo! Tenemos una vibrenza ¿Adivinen quién no se comporta? Son tres Así es ¡Si protéjame! Están haciendo un buen trabajo Ve ayuda mejor no? Si quatre Si quatre ¡Si! 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 Eh! ¡Si! 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 Eso es lo que hiciste Estás sacando Die like a man En serio? No, 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 no No, no, no No, no No, no No, no, no Hay unas escaleras No, no, no Dios Pura violación No revivió Rafa Por lo mejor por que Rafa se fue antes Si No pueden culparlo No, no, nadie lo está culpando Ahora viene el Rafa Quien es el Rafa? 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 No, no, no Monchila te unió No No, no es tuyo. Bueno. Bueno, un assist y morí. Pero alguien me puede revivir todavía. Pueden hacerlo, muchas gracias. Este que fue el señor Medina. No, de hecho fue alguien que no está en el squad. ¿Ese no es tuyo? No, no, no. No, no, no. No, no, no. Diventa, diventa. No, claro. Bien. Ese es tuyo. Ese es tuyo. Ese es tuyo. Ese no es tuyo. Podría ser un infiltrator. Podría ser, pero no. Porque es una vez que se perdi. Ah. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. ¡Se van a matar! ¡Quítate! ¡Bien! ¡Uno! ¡Uno! ¡Para primera muerte! ¡Para primera! ¡Para primera! ¡Y posiblemente la única! ¡Revive! ¡Revive gente! ¡Revive gente! ¡Allá estamos! Hay gente que revivir. Oh... ¡Qué lento que no sea! ¡Ese güey no es tuyo! Ya lo estaba recuperando. Por supuesto nos referimos a ustedes. Yo no estoy haciendo nada. Este hermoso número ocho que aparece en el juego. Hoy estaba en nueve. ¿Significa que hay gente peor que él? Dios santo. Uno no lo creería pero sí hay gente peor que yo hoy. Rafa no se puede quedar tranquilo. Hola humanidad. Awww. Doing ch jungle 2. Eso ha hablado. Oye. Damas. Separar. V rememora. Bono intento! ¡Los vemos! Uuuuu ¡Adios! Le doy un 7! Y a pesar de Rafa y los snipos siguen ganando. El equipo es muy bueno Son muy buenos Rafa es el que no apunta De hecho, si no apuntas Rafa Yo creo que te conveniéndose la otra Esa no es muy buena No, no, no Entra por la puerta Uuuuh, me hiciera la cara Duelo de voluntad, ¿eh? No se muere Igualmente voluntad Sigue tu equipo, sigue tu equipo Se va a estar cortando Ah, hay algo Quizás, quizás dejar de ver si te ayude Bien Abajo, abajo, abajo Abajo, abajo, abajo No dejan al dedo abajo Este F me ayuda Este F me ayuda Bien ¡Aaah! ¡No se dispara! Bien Dispala esa escalera ¡Saltad! ¡Ya! ¡Bien! Un vez que te diga que tienes que matar ¡Jajaja! Bien 19 segundos para que explote esa madre ¡17! ¡Vamos! ¡15! Bien, sí se puede ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Vamos! 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 ¡Aaah! ¡Te van a matar! ¡Bien! ¡Bien! ¡Y ahora me está agarrando! El juego lo está premiando ¡Wow, wow! ¡Dos habidos! ¡Vive! ¡Qué buena mutuación! ¡Mira la mutuación! ¡Admiren esto porque no lo van a volver a ver! ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Mucha locura Mucha locura Ya, somos Ahora es este Inlet matito Con la fruta gorda ahí en medio de la pantalla Del escenario, digamos Del escenario 5 Es más bajo ¡Uh! ¡Uh! ¿Sniper? ¡Uh! Sí, me sniperaron Así es ¿Vamos a revivir a alguien? No No, ya ¿Tú no eres importante? No, el equipo es importante ¡Uh! ¡Mega hipo! ¡Hipo! Esperándole a nada ¿Qué pasa, Charles? Me iría a haber visto algo La paranoia No, ya No No ¿Cómo le dieron a mi cara? No 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 pero no me están mal aconsejando destruye minimo los sentries Uy eres un caca, eres un caca, no te moriste wow eres un caca que paso? ll закон te creo por esas portas donde te pinte arrow bueno, assist no hay una rapa No importa, Rafa. Muy bien, Rafa se muere. Wow. Me mató el puto. Wow. Es que está intensa. Hay un sniper por ahí. Ten cuidado. Ese que te reventó la casa con un melón. Ah, quítate, pinche, güey. Otra vez. Ganaron. Dios mío. Me siguen ganando a pesar de mí. Me siguen ganando el tuyo. Me siguen así de parkour. Mili, Mili. Ganale, gana. Mili. Revívanme. Es el sniper. Es que es de Mili, en tu permiso de sacar. No lo conoces ni siquiera No mames Hipertento Oh, alguien se ha pedido de ti Sírvele el escudo Tú síguelo, tú síguelo ¿Dónde quedó? ¿Dónde quedó? Se bajó Está bien, ya, vamos a jugar lo que pueda Ya, no, Rafa, no, Rafa Qué chingado está pasando Rafa está perdido No sé, no sé No sé, no sé No puede más que yo ese cabrón Cuidado con el Sniper Bien Tienes, tienes el... ¡Corre! ¡Corre! ¡Está dispuesto, pinca, puedes anotar! ¡Corre! ¡Hazlo para tu vida! ¡Ah! 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 ¡No, ustedes pueden! ¡Ah! Mapa, el mapa El mapa Ahora sí, estaba siguiendo Ahora sí, estaba siguiendo El abanderado El abanderado El abanderado ¡Ah! ¡Ah! ¡Vá, vá, vá! ¡Vá, vá! ¡Protégelo, vá! ¡Protégelo, vá! ¡Protégelo! ¡Protégelo, vá! ¡Vá, vá, vá! ¡Vá! 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 ¡Oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooh! No creo que... ¡Uy! Yo creo que es tanto desnabre que tenemos aquí. Yo creo... Si es contigo, es que la gente saliera. A Dios le parece hilarante. ¿Viste cómo rodó tu casco? Sí, gracias por hacérmelo notar. Por verdad, lo decimos que no lo hago. No, 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 no. No, 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 no. ¡Oh, Dios mío! Ya, ya se los puteó. ¡Uuuh! ¡Lo detuvieron! ¡El otro lado! ¡Ese es tuyo! ¡Ese es tuyo! ¡Uuuuh! ¡Bien! ¡Qué caca! ¡La locura! ¡Aaah! ¡Dos, uno! ¡Ganaron! ¡El nuevo gana! Bueno, ha conseguido buenos puntos. Trabajar. ¿En serio? En 1800, no está nada malo. Bueno, para mí ha sido... Toda esta partida ha sido un Romero Simpson para mí. ¡Ay, me amaron! Debe triunfar a través de la estupi... A pesar de la estupidez. Debe triunfar a través de la estupi... No hay que hacer... Ah, sí. Tienes que ir a matar a uno. Sí es. Sí es. ¡Ey! ¡Se ha muerto! ¡Ah, me estoy mareando! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ái está ahí arriba! ¡Ah, no, no! ¡Ah! 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 ¡Uh! ¡Qué bueno! ¡Jeje! Nice. ¡Puntos! Así me gusta. Vamos a comprar más cosas para esta clase. ¡Ah! 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 ¡Chici, chici! ¡Si, cero que lo es por aquí! Va un poco de lag ahi. No, por ahi no puede tapar. por eso es sabio que ir a una granada ahí hay que meter a Chino 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 yo estoy bien por ti ese güey te ama eh ese güey te ama estoy dando muchas cosas ese güey te ama ojime perra ahí estoy ten miedo there there Rafa is here ojime perra no si no si dependiera de mi aquí aquí llegó un güey esos son tuyos ese güey no 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 ni a subir las escaleras ¡SUSCRÍBETE! ¡SUSCRÍBETE! ¡Madre! ¡Me salvo! ¡Me salvo! ¡Me salvo! ¡Estoy llegando por la costumbre del sniper! ¡Se chingó a Rafa! ¡SUSCRÍBETE! ¡Muchas gracias, a todos! ¡Muchas gracias, a todos! ¡Pero mero! ¡Gracias!